aquí voy a poner el otro pan todo esto ya tiene las tres leches miren ahí pueden notar pero si lo tenemos que sumergir muy bien así que aquí va a llevar el plan miren aquí ya le voy a poner el chantilly la niña lo quiere rosadito así que rosadito se lo voy a hacer miren ahorita le voy a dar unos toques con esta este lo tengo que llevar a las redes rapidito porque este es el que va a ir a va a ir arriba aquí es donde va a llevar la barbie sentada el pastel de mi princesa miren qué hermoso miren cosa miren ahí está miren te quiero mucho mi amor te gusta tu pastel mi amor bueno esa guitarra te mira yo me lo juro hein ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Vaya, qué bonito! Ve que está ayudándome. ¡Gracias! 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 Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. ¡Aquí tiene un cartón! ¡Aquí tiene un cartón! CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina